Ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño La música es tu bandera, la fama alcanzarás Tienes todas las fuerzas para vivir la aventura Tienes tú que lograrlo, solo inténtalo y ya Ven y prueba tu talento solo en código fama Fuerza, aventura, música, acción en código fama Ya ha llegado el momento de que alcances tu gran sueño Tienes tú que lograrlo, solo inténtalo y ya Ven y prueba tu talento solo en código fama Fuerza, aventura, música, acción en código fama Tienes todas las fuerzas para vivir la aventura Tienes tú que lograrlo, ya fama alcanzarás Ven y prueba tu talento solo en código fama Tienes tú que lograrlo, ya fama alcanzarás 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 ¡Torigo Farma!